Ahora. Vamos al Congreso Nacional, a esta hora habla el diputado Eduardo Durán, vamos a escuchar. Como aparece en la prensa, no son de ninguna manera asesorías verbales. Todas tienen un respaldo. Y si así hubiera sido, la Cámara de Diputados no hubiera pagado ninguna asesoría si no hubiera estado conforme a los requisitos exigidos para pagar dichas asesorías. ¿Cuál es la expertise de su asesora? ¿Por qué la necesitó a ella? ¿Qué tipo de asesoría de esta pregunta? Permítame responder la pregunta en forma completa. En este caso, la asesora no es una profesora simplemente como se ha dado a entender. Y si así lo fuera, con el mayor respeto que merecen los profesores del país, no debieran ser cuestionados. Ella es una académica universitaria que fue jefa de carrera en la Universidad de Chile, sede Valparaíso, y con un extenso currículo de docencia universitaria, que me asesoró en temas de adulto mayor y también de niños y adolescentes, puesto que yo conformo las comisiones de trabajo y la comisión de familia y adulto mayor. Esas asesorías están registradas y fueron canceladas de acuerdo a la normativa de la Cámara de Diputados. No son asesorías verbales, ni tampoco he sido yo como diputado el que las ha cancelado. Es más, la comisión que revisa todo esto, que regula, hizo una fiscalización ordinaria el año pasado, precisamente a este trabajo de asesoría, y la aprobó sin ninguna objeción. ¿Puede confirmar que su padre le entregaba más de 4 millones de pesos mensuales, que eran dineros que venían de la iglesia? ¿Puede confirmar aquel dato? Yo lo he dicho a través también de la misma medio de prensa, que fue el diario La Tercera, en una entrevista extensa, que efectivamente mi padre me entregaba una cantidad de dinero. No voy a dar el monto, puesto que también esa cantidad de dinero significaba hacer aportes a otras personas. Los montos muchas veces son inexactos. La opinión pública se queda con una sola versión, y de esa cantidad de dinero yo también tenía. que hacer una entrega, un aporte a otras personas para mantención, por ejemplo, y entre una de ellas pagar el arancel universitario de un joven, que tampoco prefiero por privacidad y el buen criterio no entregar su nombre. ¿Y sin dar los nombres podría precisar los montos? ¿Esta es una oportunidad para que los precise? ¿Cuánto era? Ya lo he dicho, ya yo creo que no es necesario, puesto que estaría dejando en evidencia, ¿cierto?, a la cantidad de personas que se pudieron ayudar con esa cantidad de dinero. ¿Cuánto sale inexacto en la prensa? ¿Usted lo puede aclarar ahora para dejar? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la cantidad? No, no es necesario entrar en las cifras ni al detalle. Diputado, usted está siendo cuestionado por falta de transparencia. Hay parlamentarios que están acusando de cohecho sin contraprestación. ¿Usted considera que es necesario transparentar estas cifras? Usted mismo ayer me dijo que estaba siendo investigado por la Fiscalía respecto de ese posible delito y ahora me está diciendo que son parlamentarios los que me acusan de ese posible delito de cohecho sin contraprestación. Quiero decir, de frente a las cámaras y con total transparencia, si soy requerido tanto por la Comisión de Ética, por los tribunales de justicia, por el Ministerio Público o por cualquier organismo del Estado en relación a mi situación patrimonial, laboral o personal, estaré dispuesto... ¿Y por la opinión pública, no, diputado? Y por supuesto, estaré dispuesto a entregar toda la información a los organismos competentes, ¿cierto?, de nuestro país para aclarar cualquier situación... ¿Usted está preguntando que transparenten los montos, diputado? ¿Que cualquier opinión pública no considera pertinente hacerlo en este minuto que tiene a la prensa acá y el país escuchándolo? En la misma línea, don Oscar, yo le quiero decir que aquí estoy enfrentado a la opinión pública, a los medios de comunicación, pero no jueces de la República, ¿ya? Y tampoco a fiscales, ¿ya? Y a personas que a lo mejor, ¿cierto?, con el respeto que me merecen y si soy requerido, insisto, nuevamente, en tener que dar alguna explicación por alguna imputación que se me realice, estoy abierto a entregar transparentemente a los organismos que corresponden la información que se requiera de... El diputado Leonidas Romero, de ERN, lo calificó a usted que había incurrido en actos de corrupción, incluso pidió que usted suspendiera su militancia. Primero, ¿qué le parece aquella opinión? Y segundo, ¿usted ha ocultado o ha omitido alguna vez información con respecto a sus ingresos a la información pública que se le entrega a la Cámara de Diputados para que se le entregue en transparencia pública? Yo quiero decir que respeto a todos mis colegas. Todos podemos tener una opinión respecto de este tema. Y todos me parecen respetables. Yo me quedo con el apoyo y las muestras de cariño y aprecio que en forma transversal la bancada de Renovación Nacional me ha podido entregar. Quiero dejar de manifiesto el apoyo también que he recibido del presidente de mi partido, don Mario Desbordes, y también muestras de aprecio significativo a través de mensajes, WhatsApp y etcétera, de diputados de otros partidos que también están en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo que el diputado Leonidas Romero pudo haber dicho hoy día en un punto de prensa, tuve la oportunidad de aclararlo también en forma personal en Almuerzo de Bancada. Diputado, entendiendo el reproche ético que se le está haciendo por parte de sus colegas, va a cambiar su declaración de ingresos, entendiendo que usted ya la ha cambiado en tres vocaciones. ¿Lo va a hacer nuevamente? Ya, sería bueno eso también aclarar a la opinión pública. Mi declaración de patrimonio e intereses, que como funcionario público tengo que entregar al país, y en este caso a la transparencia, no he omitido, ni en la versión actual, ni en la versión anterior, ninguna información relevante, solo han sido datos de precisión. Como por ejemplo, les voy a dar el caso de una propiedad, en que en las dos informes está, pero solamente por una situación de mejorarla, tuve que corregir el número, el año y las fojas de la respectiva escritura de compra-venta. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, en el grueso, para poder terminar esta pregunta, en el grueso no he omitido, en ninguna de las declaraciones de patrimonio e interés, información respecto de mi patrimonio y de los intereses que yo pueda tener. Y eso lo voy a entregar a la Comisión de Ética y Transparencia, de la cual he sido requerido un informe el día de mañana. Así que agradezco a la opinión pública, agradezco, permítame, agradezco a la opinión pública, el tiempo que se han tomado, el interés en tener información adicional, en el caso personal, en el interés en que han tenido en el caso personal. Agradezco también las muestras de aprecio y de apoyo, porque también es una situación familiar complicada. Y también soy padre, soy hijo, soy esposo, y me debo también al cuidado de ellos, y por eso también les agradezco muchas gracias. ¿Apoya a su padre la situación que está viviendo respecto de que el próximo sábado podría ser expulsado de la primera iglesia metodista Pentecostal de Chile? Las situaciones que le competen a mi padre son de competencia de mi padre. Yo estoy aquí dando una declaración como diputado de la República, pero sí quiero dejar el precedente de que él tendrá que solucionar sus problemas de los cuales ha sido requerido por la Fiscalía y por la Policía de Investigaciones, no encontrándose evidencia alguna de las acusaciones que se le imputan, pero también como hijo le debe el respeto, el reconocimiento y el apoyo que debo darle. Muchas gracias. Diputado, esto no es sobre su padre, sobre usted. ¿Ha tenido que corregir el avalúo de sus propiedades? Muchas gracias. Muchas gracias. Quedaron varias preguntas sin responder. Bien, escuchábamos al diputado Eduardo Durán tras los cuestionamientos por el patrimonio. Recordemos la situación que vive su padre, quien fuera uno de los líderes de la Iglesia Evangélica de Chile, que también está siendo investigado por el Ministerio Público por eventual enriquecimiento ilícito de su patrimonio. Decía el diputado Eduardo Durán que en lo grueso la declaración de patrimonio, que se le ha discutido y reprochado, hay omisiones, dice que en lo grueso no hay omisiones y que los antecedentes han pasado a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. También se refería a una asesoría que se había conocido, cerca de 8 millones de pesos por asesorías a la madre de su secretaria. Dijo que no eran asesorías verbales, fueron entregadas por una profesional con todas las de la ley y con todo el efecto. Sin embargo, varias de las preguntas de los colegas periodistas del Congreso Nacional deja bastantes dudas con respecto a lo que han sido las acusaciones, que no solamente se han dado desde la oposición de Eduardo Durán, sino, como lo decían, desde su propia tienda, por ejemplo, el diputado Leonidas Romero. Vamos a estar con más detalles, por supuesto, de la declaración que entregó hace algunos minutos el diputado Eduardo Durán.